Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a intentar explicaros cómo poder poner una licencia Creative Commons dentro de nuestra infografía. Para ello, fijaros, una página importante que tenemos que tener en cuenta es esta de aquí, ¿lo veis? creativecommons.org Si vamos a esta página web, vamos a ir al enlace donde dice Compartir tu trabajo, en inglés, Select your work. Le voy a pinchar aquí y fijaros que si bajo un poquito más abajo, aquí nos va a dar un poco los pasos para poder referenciar nuestra licencia, ¿vale? Voy a pinchar donde pone Get Started. Muy bien. Y ahora fijaros, aquí nos dice exactamente los pasos ¿Qué tipo de licencia quiero? Pues yo quiero permitir que se compartan mis adaptaciones de la obra, pues sí. Sí, pero se comparte a la misma manera. ¿Quieres permitir los comerciales de tu obra? Pues sí o no. ¿Lo veis? Según lo que le dejáis, automáticamente ya va a hacer la imagen asociada a esa licencia. ¿Lo veis? Bueno, yo bajaría un poquito más abajo porque siempre me gustaría que tuviera vuestro nombre. Entonces, fijaros que aquí pone Ayuda a que se reconozca su autoría. Yo voy a pinchar en este enlace. ¿Lo veis? Al pinchar en este enlace, fijaros que aparece aquí Bueno, no se ve muy bien. Es un poco grisáceo. Fijaros, título de la obra. Pues imaginaos que yo voy a decir Con los ojos Para ver un vídeo Ciber Para esta obra que conozca A Pues yo voy a poner mi nombre Cada uno el nombre suyo ¿Vale? Aquí podemos poner más información Pero yo ahora mismo lo voy a dejar tal cual Fijaros que a la derecha Pues es que se me Por la resolución o por lo que sea Se mete un poquito para acá Ya se ve la imagen que yo quiero Y un texto en el que incluye ya mi nombre ¿Vale? Lo veis todos Y hasta me pone un código Imaginaos que estoy en una página web En un blog Me pone este código HTML Que yo podría copiar Y pegar en mi vídeo En mi página web Y saldría la parte de arriba ¿Vale? Entonces mira lo que voy a hacer ahora Voy a ir por ejemplo A dos de las herramientas Que he utilizado para hacer infografías Bien sea Genialy O Pituchar ¿Vale? En Genialy Yo he intentado probar una opción Que había para poder insertar códigos HTML Pero me ha fallado en este caso Fijaros que yo Estoy dentro de mi Genialy Quiero poner una licencia A esta infografía mía Entonces voy a pinchar en editar A ver si carga Perfecto Ahí está Entonces mira Yo he intentado probar La opción de insertar Me funciona muy bien Pincho en otros Y meto el código Pero me ha fallado ¿Lo veis? Aquí pondría el código HTML Pero Me falló De todas formas Os lo voy a enseñar Por si En otra herramienta Funcionaba adecuadamente Ya comentaré algo En Genialy ¿Vale? Entonces fijaros que yo selecciono el código Botón derecho copiar Yo me vengo a mi Genialy Pero como os he dicho Fijaros Lo veis ¿No? Ya está ya pegado Voy a quitar un punto Que ya he visto aquí Que a lo mejor puede hacer el error Pero lo intenté Pero allá va Yo voy a insertar Y fijaros que me hizo un mensaje De contenido no encontrado ¿Vale? Entonces como esta opción No me funciona Lo que voy a hacer Es algo muy fácil Fijaros Yo me iré directamente A la licencia Voy a pinchar Sobre la imagen Botón derecho Y la voy a copiar ¿Lo veis? Me voy a Genialy Y es tan fácil como Botón derecho Pegar ¿Lo veis? Y ahí tengo la imagen La voy a mover Y ahí tendría mi imagen La puedo hacer más grande Si queréis verla más grande Voy a poner un poco así Para que la veáis ¿Lo veis todos? Ya tendría la imagen De la infografía Como me gusta Que ponga mi autoría Fijaros que yo Pues voy a coger el texto ¿Lo veis? Igual Selecciono el texto Botón derecho Copiar Me vengo a mi Genialy Y botón derecho Pegar ¿Lo veis? Y ahí lo tendríais Movería esa caja de texto Por ejemplo Podría hacer un poco La letra un poquito Más pequeña 16 Pero lo importante Es Ahí está Lo ajusto un poquito Lo que os dais cuenta Y lo importante Es que ahí tendría Mi Licencia Creative Commons Sobre esa infografía Si lo quiero ver Pincho en el ojo Y tendría la vista previa Con la licencia incorporada ¿Vale? Bueno Otra de las herramientas Que habéis intentado Utilizar Es Pick to Char ¿Vale? Fijaros que Puede ser que Según la herramienta Os pueda dar algún tipo de error Entonces mirad En este caso Creo que no me dejaba Copiar y pegar Voy a probarlo Entonces Que sepáis que Voy a copiar la imagen Ahí está ¿No? A ver qué